26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía y liderazgo en Venezuela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que nos siguen y nos escuchan a través de la web. Por cierto, vamos a hacer conexión remota con el señor Carlos Sicilia para algo muy importante, la comunicación que todo gerente emprendedor debe tener. Todos tenemos que hablar en alguna oportunidad en público. Por cierto, queremos agradecer a la librería Técniciencia que nos envía el libro Claves para hablar en público del autor Atkinson. Carlos, tus claves para hablar en público. Por cierto, tú tienes un curso que aprovechamos también la oportunidad de que la gente lo conozca y participe. Mira, sí, realmente en relación a hablar en público hay dos cosas importantes que hay que decir siempre. Una vez se hizo una encuesta de más de 80.000 personas en los cinco continentes y se descubrió para sorpresa, y se ha repetido de vez que cualquiera la puede confirmar en Internet, que el miedo a hablar en público es el miedo número uno de la humanidad por encima del miedo a la muerte. En todas las encuestas la gente da como resultado que tienen más miedo a hablar en público que a morirse. En relación a eso, Sánchez tenía un capítulo maravilloso donde él en una de sus rutinas decía que eso significa que si tú estás en el entierro de un amigo y te dicen, ¿qué es la palabra sobre mi papá? Yo no, 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 prefiero que me entierren con él, hablo tú, hablo tú. Mira, Carlos, vamos al espacio publicitario, Carlos, vamos al espacio publicitario y ya regresamos. Regresamos. Regresamos del espacio publicitario, estamos hablando con Carlos y Silvia. Las claves para hablar en público, Carlos, por favor. Bueno, más que la clave, le voy a regalar un salvo, y todos pasamos a la, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, de esa pregunta ahora de sorpresa. Este nieve, está desde, ¿cuál es el más cinco continente? Y todo eso lo voy a ir. Eso es terrible. Cuando uno tiene que hablar en público de sorpresa, de esos petoninos interpretados, le voy a dar un salvavidas maravilloso. Primero, traten de estar tranquilos, mientras actúen allá de creer el dolor, de estar tranquilos. Si ustedes lo van transmitiendo, se necesitan tranquilidad, están ya salvados el 50%. Lo segundo, aunque no lo crean, guárdense en la memoria esta estructura que la decía Marto Engelsista. Cuando te toque hablar de sorpetón, haz esta estructura de estar que la puedes fabricar rápido. Ponte que también lo autizo a un amigo, te quiere decir una palabra. Simplemente tú, hables diciendo lo que vas a decir. Lo dices y les dices lo que dijiste. Es decir, bueno, me pido que hable sobre lo autizo de él. Bueno, quiero decirle que la familia no vea a mí, me tengo feliz. Y bueno, ha sido un placer decir estas palabras. Pero autizo, Rafael. Te digo, Rafael. Eso te salva la vida porque te da coherencia. Y la gente, si tú tienes tranquilidad y coherencia, te considera un hablador en público. Mira, más información. Las personas que quieren aprender todas estas técnicas de Carlos, ¿qué pueden hacer, Carlos? ¿Cómo comunicarse contigo? ¿Y tu curso? Bueno, básicamente pagarnos el dólar, el que es único que estamos recibiendo, no es mentira. Pueden buscar información en las redes de ustedes, de Gerencia para Todos, de Transmars, de Salgado, de la fecha y de la fecha de los cursos. Muy bien. Y próximamente yo voy a utilizar mis redes, siciliastando, arroba, en Twitter como en Instagram, siciliastando, con la información de los cursos. Tu email, Carlos. Danos tu email. Danos tu email, por favor. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la Gerencia en tu vida productiva. Gracias, Carlos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Tienes en arroba gerenciaparatodos. Y me pidieron que hablar sobre el público. Y voy a hablar sobre el público. Y digo, o sea, pública, una gerencia tiene agua que cobre. Y bueno, yo espero que lo veas. Sí, ¿me entiendes? Con esa vaina jareja, todo el momento me parece que fue un discurso. Mira, pero me acordé que eso tenemos que hacerlo la triple columna esa para saber el discurso y para... Ah, sí, sí, sí. Lo de la discurso, la verdadera. Mira, te llamo en unos instantes. ¿Oíste? Dale, perfecto. Un abrazo. Gracias. Gracias.